Medio centenar de estudiantes se han embarcado en la Vuelta al Mundo Expedición Balmis para conocer el legado de la expedición del científico alicantino que ayudó a frenar la viruela, un programa educativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que pretendemos no es dar la vuelta al mundo físicamente, sino darle la vuelta a los problemas del mundo, que ellos sean conscientes de las realidades que les van a acontecer en el futuro y que tengan las herramientas para, a través de su creatividad, de su ingenio y de su capacidad crítica, podamos crear un modelo más humano, mejor desde el punto de vista medioambiental y de alguna manera con más igualdad, con más derechos. Un viaje de conocimiento y acercamiento cultural que, 220 años después, recorre las principales ciudades de España y Portugal, donde se gestó la expedición que acercó la vacuna contra la viruela a todo el mundo. Este homenaje a la figura del doctor Balmis y aquella expedición es un orgullo apoyarlo desde la Concejalía de Derechos Públicos, ya que logra, mediante diversas acciones, ser un proyecto que se asienta en la sensibilización y a la educación de nuestra sociedad de Alicantina. Y que pone en el epicentro a los jóvenes como motor para el cambio. Esta es una expedición que lo que pretende es transformar la realidad con los jóvenes y que vosotros sois los protagonistas, vosotros sois los que tenéis la oportunidad, con todo lo que vais viviendo, con todo lo que vais conociendo, para hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar más habitable, más sociable, más igualitario, donde la violencia no tenga cabida y donde la cultura de la paz sea, digamos, el eje fundamental para que podamos convivir y compartir. Durante su estancia en Alicante, los alumnos visitarán la isla de Tabarca, donde realizarán actividades medioambientales y conocerán la Reserva Marina. Y continuarán su viaje hacia Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía y Ceuta, así como Lisboa, donde llegó Balmis en 1806 después de dar la vuelta al mundo vacunando contra la viruela.